Con el propósito de aumentar sus ventas, empresarios de restaurantes del municipio de Lebrija se capacitaron en marketing digital con la Cámara de Comercio de Bucaramanga. El acompañamiento fue excelente para mí, me ayudaron a salir adelante de algunas dudas que tenía, por lo cual me siento complacido. Nuestra empresa cabe resaltar que se fortaleció mucho en el tema de las redes sociales, en el tema del marketing digital. Nos hicieron un gran apoyo en muchos temas, muchos puntos que nosotros no conocíamos. Año tras año hacemos el pago de Cámara de Comercio, pero no sabemos los grandes beneficios que Cámara de Comercio nos ofrece. Entonces, la verdad es muy satisfecho. El programa de Mercadeo y Ventas hace parte de la Estrategia de Fortalecimiento Empresarial, Ruta F. Conozca más de esta y más iniciativas que promueven el desarrollo regional en www.camaradirecta.com. Cámara de Comercio